¡Hola! ¡Pichurrinas! ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, y yo que me alegro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya acabando el verano, ¿verdad? A las que nos gusta el verano, la verdad que es una pena, es una pena. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, un vídeo que no es de compras, pero es de potis. No es de compras, pero es de potis. Bueno, es un vídeo muy, 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 muy especial. Es un vídeo que me ha mandado, ya no es una suscriptora, es una amiga, que se empeñó en mandarme una cosita para que tuviera y para que probara. Y bueno, sé que muchas vais a pensar que las que hacemos vídeos y esto, nos dedicamos a esto para que nos manden regalos y todo eso. Por favor, no penséis eso nunca de mí, por Dios. Yo le dije a Elizabeth que por favor, que por activa y por pasiva, que no tenía nada que regalarme, que yo no quería nada y que con su amistad y con tenerla a través del WhatsApp de momento, pues de momento, porque voy a conocerla en octubre, creo, pues que sería suficiente. Ella se llama Elizabeth, un besito desde aquí, preciosa. Ya sabes lo que te dije, lo que he pensado, lo que he llorado cuando me llegó el paquete perdido, porque que ha tenido tela el paquete, ha hecho más viaje que la leche, el paquete. Y bueno, pues nada, yo encantadita de la vida, de que me haya mandado estas cositas, evidentemente, no por los regalos, sino por tener algo de ella que para mí es como un tesoro, como un tesoro, ¿vale? Bueno, pues me ha mandado una cajita, ¿vale? Con cositas de esta marca, una cajita preciosa, pero preciosa, pero preciosa. Y os voy enseñando las cocinas que me ha mandado, me ha mandado, esto lo dejo para el último, y esto también. No sabéis cómo huele esto. Bueno, en primer lugar, ¿vale? Me ha mandado de... de... de las, de las, me ha mandado, os acordáis que yo iba en busca de... cuando fui a las, del Snow Fairy, que... Fairy, el Fairy, pobrecillo, del Snow Fairy, que es edición limitada de Navidad. Pero bueno, pues ella es su... donde ella reside, que es en Barcelona, pues bueno, pues ha encontrado el tamaño chiquitito, y me encanta. Bueno, 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 chica, cómo huele esto. Espera. Ay, ay. Piruleta total. Bueno, ya lo habéis olido. Muchas. Entonces yo, encantada de probar esto, que ya mismo lo voy a hacer. Luego... Ay, mira, no me he traído los ojos. Me voy a tener que traer los ojos. Esto me ha dicho que son unos polvitos también de Fairy Dust. Elizabeth, cariño mío, que rectifícame si no me entero. Fairy Dust, que es como para echártelo en el cuerpo después de la ducha, y bueno, pues te da un tono satinado, pues bonito, supongo bonito, bonito. Vamos, que voy a brillar como las estrellas. Y me ha dicho que funciona así. Veremos, a ver, lo voy a probar corriendito y a ver... Quizás a lo mejor esto, mejor para el verano, ¿no? Que estás morena, te pones un poquito de esto y te da un reflejo en la piel estupendo. Entonces, pues nada, lo probaré. Y ya os cuento, ya os casco. Y bueno, pues me mandó también una muestrina de... De las... A ver, espérate, porque... Uy... Ah... Ay, esto no huele, bien no huele. Pero vamos, yo no sé. A ver, Elizabeth, ¿es una indirecta o qué? Es para que no me vuelan los pies. Y para que no me suden. La verdad que me viene estupendo. Tengo que confesar, tengo que confesar que me sudan los pies como la madre que me he parido. Y me huelen al final que te cagas. Yo lo tengo que reconocer, lo tengo que reconocer. Tengo que venir corriendo y lavarme los pies porque es que es algo... Entonces, me he hecho desodorante, ¿eh? Me he hecho desodorante los pies pero ni aún así. Imaginaos. Ay, por favor, qué confesión. Y... Y bueno, pues los voy a probar y mañana mismo, así mejor, lo probaré. Bueno, ya... Bueno, de las también. Ya que estoy con las, lo termino. Ay, mirad. Mira. Ay. La varita de la hada. Dice para mi hada Susana. Es que vosotras... Vamos. Es que no os la coméis entera. Pues sí. La piruleta esta sí. Y a Elizabeth también. Esto huele... Está llena de purpurina. Podéis ver. De purpurina. Ay, con un lacito. Mira, 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 mira. Mira, es que no me digáis. Ay, qué buena quedo. Esto... Por eso estoy llena de purpurina. Esto huele que te mueres. Bueno, creo que hay que hacerse así en el baño, en el... En un cachorrillo. Y entonces va haciendo burbujitas o espumita o lo que sea. Pero ¿sabes lo que te digo, Elizabeth? Sabes, yo esto no lo uso. Yo no lo uso. Lo voy a poner ahí de decoración. Porque a mí esto me da una pena usarlo. Que te mueres. No me digáis. ¿Quién usa esto? Por Dios. Tan bonito. Ni de coña. Lo pondré ahí de momento porque me da una pena terrible. Ay, mira. Todas las purpurinillas. ¿Vale? Eso por ahí. Bueno. A ver. Más cosinas. Pues de la marca de la cajita. Que es L'Occitane. Yo no sé si soy palurda o es que no la conozco. Bueno. Es de cositas de baño y todo esto. Pues me mandó. A ver. Esto es... Un jaboncillo. Un jaboncillo, pero es que no... Sí, es un jabón. A ver. Vale, leerme. Perfume Swap. Vale. Es un jaboncito con aroma. Hay algo que huele e impregna todo. Entonces no lo identifico. Pero... Un jaboncito por aquí. ¿Vale? Más cosinas. Me mandó... El gel... Y el body meal. ¿Vale? De... De la misma marca. Esto huele... Chicas, a... ¿Cómo se llama? A... A cítrico. A cítrico. A naranja, limón. Hay una verbena de... De hecho se llama así. Se llama algo de verbena. Verbena body loción. ¿Vale? Es... Huele a cítricos. A cítricos. ¿Vale? Me mandó el gel. Y me mandó... La... El body meal. ¿Vale? Más cosinas. Más cosinas. Esto no sé qué es. Infusión reequilibrante para el baño. Esto debe de ser sales de baño. Chicas, sales de baño. Huele muy bien. Sales... Sales de baño. Yo no sé. Todo me lo han dado de olores. A ver, es que jumeo. A través de la pantalla. ¿Me oléis o qué? Porque yo soy muy limpia. Madre mía. Más cosinas. Y me mandó una muestrita de... También... Esto es el... La crema. Y esto es el... Es de otra gama. De la misma marca, pero otra gama. Esto dice que tiene 25% de... De carité. ¿Vale? Bueno, pues me mandó... Ah, no. Son iguales. Son body. Es crema. Es crema corporal las dos. ¿Vale? Creía que era uno era gel. No. Pero son cremas corporales. ¿Vale? Estoy llena de purpurina. Y luego... Una cremita de manos. De la misma marquina. ¿Vale? Pues por ahí. Ay, Dios mío. Si es que... Ay... Luego me mandó en este estuchito. Que viene también de la misma marca. Me mandó... Tres... Bombas de baño. Que a mí me encanta. Y me pregunta... ¿Tienes bañera? Bombas de baño. ¿Vale? Bueno. Vamos a ser felices. Mi hijo Raúl y yo. Porque a nosotros nos gustan todas estas cosas. Como la madre que nos parió. Nos encanta. Eso de echarnos guarrarías en la bañera. Nos encanta. No sé por qué. Pero nos encanta. Bueno, cariños míos. Pues esto ha sido mi regalito de mi amiga Elizabeth. Que deseando estoy de... Ay, no. Es que se me ha olvidado una cosa y la más se... Bueno. Me ha gustado todo. Me ha gustado todo. Pero como potimaníaca que soy. Bueno. La joya de la corona ha sido que me ha mandado. ¿Vale? Un light cream. De los nuevos. De Perlés. ¿Vale? De Estados Unidos. ¿Vale? La ha conseguido en Estados Unidos. Es... A ver. Espera. Si lo podéis ver. Es el que llevo. Es precioso. Precioso no. Lo siguiente. A ver. Ahí. Ahí. Bueno. Esta es la cajita. Es una pasada. ¿Vale? Este es el color. A ver si lo podéis ver. Es el... Charmette. No sé si lo podéis ver. Porque ahí con el reflejo. ¿Vale? Y... A ver. Esperaros. Es que me pongo nervioso. Mmm. A ver. Ay. Tengo llena de purpurina que estoy. Mirad el pacallín, chicas. Del labial. O sea. Es una pasadita. Una pasada. ¿Vale? Son de estas que son como... Satinados. Metalizados. Es precioso. ¿Vale? Y es... Este color. Tan bonito. Os hago aquí un... Voy a hacer aquí un swatch. Hace así un tornasolado. Con azul. Bueno. A mí me ha encantado, chicas. Me ha encantado. Y más... Vendiendo de Estados Unidos. Que aquí no se... Creo que no se pueden conseguir. Entonces, pues bueno. Pues... ¿Qué? ¿Qué la hago a esta chica? ¿Qué la hago? Pues comérmela entera. Como yo digo siempre. Me la como enterita, enterita. Desde arriba hasta abajo. Bueno, chiquininas. Este es un vídeo cortito. Me vais a ver con la misma guisa en otros vídeos. Porque voy a seguir grabando. Solo me queda daros a vosotros las inmensas gracias siempre por estar ahí. Por apoyarme como locas. A las nuevas suscriptoras. Muchísimas gracias por iros apuntando. Que no digo nunca nada. Pero bueno. Pues eso. Vamos creciendo. Aquí el grupillo este de amigas que tenemos. Vamos creciendo como locas. Y para mí es genial. Entonces, muchísimas gracias a las antiguas. A las nuevas suscripciones. Y por supuesto, por supuesto. En este vídeo. A mi amiga Elizabeth. Que deseando que estoy. Que llegue octubre. Y conocerte. Darte un abrazo. Y bueno. Pues estar. Así. Cerquita. Cerquita. Como a mí me gusta. Un besito. Mis amores. Y hasta el próximo vídeo. Chao. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video.